Tepalcatepec Habitantes del municipio de Tepalcatepec en el estado de Michoacán, reportaron un nuevo enfrentamiento en inmediaciones de la localidad, por lo que activaron su protocolo de seguridad. De acuerdo con Milenio, los pobladores señalaron que la balacera inició alrededor de las 22-30 horas en las entradas a la localidad y que duró 30 minutos aproximadamente. Hasta el momento, las autoridades no han informado si el enfrentamiento dejó personas heridas o muertas. La policía comunitaria del municipio señaló que se trató de un nuevo ataque del cártel Jalisco Nueva Generación. Tras el enfrentamiento, habitantes de Tepalcatepec iniciaron su protocolo de seguridad, por lo que nadie puede salir o entrar a la localidad. Además, los planteles de todos los niveles de la zona suspendieron clases, mientras que las corridas de todas las líneas de autobuses también fueron canceladas. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad informó en Twitter que elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron desplegados en el lugar.